Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El régimen chino dijo que está dispuesto a colaborar con Rusia para mantener la seguridad mundial. Lo indicó el ministro de defensa de China, quien mantuvo una reunión con Putin, preocupación por la posible entrega de armamento por parte de Beijing para continuar arremetiendo a Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ministro de defensa chino ha elogiado sus logros sustanciales de la estrecha cooperación con el ejército ruso y ha afirmado que China está dispuesta a profundizar en esta asociación para hacer nuevas contribuciones a la estabilidad y la seguridad mundial. En la última muestra del compromiso de Beijing en su relación con Moscú, la confianza mutua entre los ejércitos chino y ruso es cada día mayor y nuestra cooperación se ha traducido en logros sustanciales. Daimil Putin, en una reunión celebrada el domingo al comienzo, así fue como dijo, China está dispuesta a seguir mejorando la comunicación estratégica y reforzando la coordinación y la cooperación multilateral para hacer nuevas contribuciones a la estabilidad y la seguridad en la región y en el mundo. El viaje sigue a visitas similares a la capital rusa del alto diplomático chino Wang Yi y del líder del país Xi Jinping, en las que los funcionarios chinos han expresado sistemáticamente su firme apoyo a Putin y han manifestado su descontento con Estados Unidos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Vamos con más información. Noticias al día. El proceso de ver cómo queda en la relación de Estados Unidos entre Estados Unidos y China, dijo, habló mucho Macron sobre no ser vasallos de Estados Unidos en la relación, pero se ve también el movimiento de desindustrialización cada vez mayor en Europa, viendo cómo empresas alemanas deciden aceptar los cantos de sirena del inflation reduction act en Estados Unidos, pero también de China. ¿Qué está sucediendo, Lorenzo? Sí, se habla mucho del éxodo alemán a Estados Unidos, pero se habla poco del éxodo a China. Lo hemos visto precisamente en la reunión del G7, donde se ha decidido ampliar hasta 2050 esa descarbonización de la economía global, mostrando que realmente los hidrocarburos son fundamentales son necesarios. Lo llevamos diciendo aquí desde mucho tiempo. Los dos tercios de la energía primaria del mundo dependen de los hidrocarburos. No se puede hacer un proceso de descarbonización, al menos como nos lo están planteando. No sé si a lo mejor a un plazo mayor si sería adecuado. En el G7 han sido conscientes de ellos y han decidido aplazar hasta 2050 esa descarbonización de la economía. Y ahí se ha mostrado bien lo que estabas comentando. Hay una muestra, por lo menos tenemos una Alemania, que no solo se está desindustrializando, sino que desconecta sus últimas plantas nucleares, mientras que Japón, después del desastre de Fukushima, recupera esa energía nuclear cuando Alemania, gran paradoja, había aprovechado el desastre de Fukushima precisamente para ir reduciendo su parque nuclear. Tenemos una pelea aquí importante, una pelea energética. El gas y la nuclear van a ser evidentemente fundamentales. Y mientras se piensa en todo esto, mientras esa política energética europea se define, mientras que esa famosa transición energética vemos por dónde puede ir, ahora mismo lo que se está produciendo es un éxodo importante de empresas alemanas, sobre todo a China. Y además, estamos hablando de compañías emblemáticas y compañías como, por ejemplo, estamos hablando de Volkswagen, estamos hablando de la empresa química VASF, que están ampliando sus enormes inversiones ya que tenían en China. Volkswagen tiene más de 40 fábricas en China. Ha anunciado un nuevo plan para adaptar los modelos de los coches a los deseos de los clientes chinos. Fíjate que le van a poner hasta karaoke a los coches para que veas hasta qué punto el mercado chino es fundamental. Van a invertir miles de millones en asociaciones locales, en centros de producción. Hay un lema que tiene Volkswagen allí, que es en China para China, para que veas hasta qué punto es importante. Luego VASF, el gigante químico germano, otra empresa paradigmática, tiene ya 30 plantas de producción en China y está siguiendo adelante con sus planes. Van a invertir alrededor de 11.000 millones de dólares en un nuevo complejo de producción químico que va a rivalizar en tamaño con el enorme complejo de su sede central, el Lundiswagen, que ese es el que realmente tiene problemas. El polo industria alemán tiene serios problemas y va a sufrir notablemente, pues fundamentalmente, el incremento de costes energéticos y los problemas burocráticos. En toda Alemania los ejecutivos son conscientes de que todas estas inversiones van en contra de esos supuestos esfuerzos de Estados Unidos y también de la Unión Europea por aislar económicamente a China. Pero claro, los ingresos procedentes de China son esenciales para que sus empresas puedan salir adelante y para que crezcan en Europa. Y ya se está planteando también ese mensaje, ¿no? El consejero de Legado de VASF lo decía hace unos días, decía, oigan, nosotros podemos hacer una reestructuración de nuestro negocio europeo siempre y cuando tengamos ingresos procedentes de China. Son esos ingresos los que permiten a la empresa compensar las pérdidas derivadas sobre todo de esos elevados costes energéticos que son consecuencia de las sanciones europeas a Rusia, de las sanciones occidentales a Rusia. Y sobre todo, también decía el señor de VASF, por los elevados costes que suponen las normas medioambientales europeas. Entonces, lo que decía es, sin el negocio en China la reestructuración necesaria de la actividad en Alemania no es posible. También, en una reciente intervención pública, el directivo, este directivo de VASF, les pidió a los periodistas que necesitaran una sola inversión en Europa con la que la empresa pudiera ganar dinero. Y nadie pudo responder. Nadie en la sala pudo responder. Hasta ese punto, ¿no?, llegan los problemas. Y luego, Volkswagen, cuando se habla con determinados ejecutivos de la compañía, admiten que el fabricante se encuentra en un dilema similar. Costes de energía elevados, costes elevados de mano de obra, y han hecho que la empresa pues depende en gran medida de las ventas en China para financiar sus operaciones en Europa. Hay que decir también que Alemania necesita importaciones de productos tecnológicos y de materias primas fundamentales para afrontar también ese proceso de descarbonización. Con lo cual, es fundamental para ir abandonando los hidrocarburos también tener ciertas relaciones con China. Entonces, claro, estamos ante un problema grave porque tenemos a los líderes en Europa diciendo una cosa, los líderes nacionales sabiendo que necesitan otra, intentando hacer un encaje de bolillos, que es de difícil solución, que es también servir al amo americano, sin dejar de hacer negocios con el compañero chino. Pues veremos, esta pelea también pues determinará mucho los movimientos geopolíticos en los próximos tiempos. Aquí en España la clave fundamental también ha sido en los últimos días la ley de vivienda, ley con un toque muy o bastante comunista, claramente extraño, que un gobierno socialista haya entrado en una fotografía así para la ley de la vivienda, mientras se está ocultando ese agujero de la Saret, que ahora se está diciendo que se va a poner en alquiler barato. ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor de esa ley de la vivienda y, sobre todo, ese movimiento de la Saret, que está extrañando mucho al mercado? Si no hubiera elecciones ahora, no se habría producido este acuerdo entre PSOE, Podemos, RC y Bildu para sacar adelante una ley de la vivienda que el PSOE no la quería sacar. Nadia Calviño no quería esta ley. Ella es consciente de los problemas que conlleva, pero seguramente pensará, a lo mejor, cuando ya se ponga esto en marcha, pues yo no estoy en el cortijo. Esta nueva ley de vivienda supone un retorno a la regulación franquista. Podríamos decir que es intervencionista, cada uno que lo vea como quiera. Puede ser falangista, puede ser comunista, pero, desde luego, es una regulación intervencionista, es un paquete de medidas que van a destrozar el mercado al alquiler. Hay absoluto consenso en esto. Da igual con el especialista con el que hables, van a destrozar el mercado al alquiler y va a dificultar aún más el acceso a una vivienda para la población más vulnerable. Es decir, que va a lograr el efecto contrario al que nos dicen que se está persiguiendo, pero como es difícil que muchas veces el personal entienda las dinámicas de los sistemas de precios y las dinámicas de los mercados, pues este tipo de mensajes cuelan, además, en el año electoral. Además, esto va a alterar el fin del ciclo del sector inmobiliario. A mí es lo que más me preocupa, porque va a haber muchos propietarios que van a decidir vender, que a lo mejor no iban a vender, pero ahora van a decidir vender para no haberse afectado por esta enésima medida intervencionista. Y es muy posible que esto provoque un incremento puntual de la oferta en un momento muy determinado, justo cuando encaramos el periodo recesivo con un coste crediticio creciente. Al mismo tiempo que se estrangula la oferta de pidos en alquiler, sobre todo en las grandes ciudades donde solo van a quedar las plataformas turísticas. Esas que el gobierno dice perseguir. Esto beneficia a las plataformas turísticas, porque en último término van a ser los únicos que van a tener pisos en alquiler, van a ser los únicos a los que le va a salir a cuenta seguir en el negocio del arrendamiento. Sé que se quejan mucho, pero yo creo que en este contexto se están quitando competencia. Si los políticos quisieran aumentar la disponibilidad de inmuebles en alquiler, la idea adecuada sería la reducción de los impuestos a los propietarios, que decían poner sus pisos en el mercado, y sobre todo, y lo más importante, garantizar la seguridad jurídica con los procedimientos que faciliten los desahucios cuando se producen impagos y que facilite que los contratos se cumplan. Entiendo que esto es bastante impopular, pero hay que explicarle a la gente que si no se respetan los derechos de propiedad, se abre la puerta, pues a que se lancen medidas políticas discrecionales que con la promesa de solucionar problemas los acaben empeorando y condenan a nuestra economía a una precarización en la que ya de alguna manera estamos sumidos. Esta ley de vivienda tiene un marcado corte electoral, el PSOE lo sabe, la ha firmado para que Podemos no se apunte un tanto, que como digo tiene muchas trampas, ya que es una ley que no va a solucionar los problemas si no empeorarlos. Y luego tenemos la fase 2, porque claro, todo esto viene con una propaganda importante. Mañana en Consejo de Ministros, Sánchez nos lo dijo este fin de semana, van a anunciar que se van a poner 50.000 viviendas de la Sareb en el mercado a un precio asequible, dicen. La Sareb, para quien no lo sepa, es el Banco Malo, esa entidad que crea el gobierno de Rajoy, la pasada crisis financiera, y que sirve exclusivamente para pasar el riesgo del balance bancario, pisos apuntados con un valor muy inflado, súper inflado, época de burbuja, cuando ya uno se da cuenta realmente de que esos pisos valen mucho menos de lo que valían, los llamamos activos tóxicos y se los pasamos a una entidad semipública, creada por los poderes públicos, y que sirvió exclusivamente para pasar ese riesgo del balance bancario a los bolsillos de los contribuyentes, creando una agencia inmobiliaria gigante que permitió sacar de la contabilidad de los bancos a los inmuebles que estaban anotados con precios inflados, de burbuja, unos pisos que en buena medida han estado abandonados, los que no se han vendido porque los que se vendieron, se vendieron al principio, eran de buena calidad y fueron entregados a amiguetes en subastas muy poco transparentes, que eso también habría que investigar. Entonces ahora, de esos 50.000 hay que ver varias cosas. Uno, ¿cuántas de esas viviendas están habitables? Yo he hablado con compañeros de seguros que me dicen que muchas de ellas están directamente para entrar con un martillo y derribarlas. Habría que ver su ubicación, porque de las 50.000 que nos dice el gobierno, en zonas tensionadas, como llaman ellos, en zonas donde habría una elevada demanda de alquiler y poca oferta, habría un poco más de 15.000, con lo cual fíjate ya la distancia que hay. Habría que ver si hay familias dispuestas a vivir en ellas, y lo más importante, ¿cuántas de ellas están ocupadas ilegalmente? Porque los ocupas, fundamentalmente, van a inmuebles de la Saref, porque saben que ahí no hay un propietario, claro, que pueda reclamar. Y también, insisto, habrá que ver cuántas son, porque los registros de la Saref no indican que haya 50.000 disponibles. La Saref, el año pasado, cogió sus 35.000 millones de euros de agujero y se lo pasó al Estado, lo que es un gran pufo, además por orden de la Unión Europea. El Banco Malo compró cerca de medio millón de bienes inmobiliarios, con un valor contable que superaba los 100.000 millones de euros y se compraron por 50.000. Hay gente que dice, no, es que no hay burbujas inmobiliarias. Claro que hay burbujas inmobiliarias. Si los bancos tienen anotados inmuebles por valor de 10.000 millones de euros y los venden por 50.000 y, aún así, compró caro porque Bruselas determinó que el descuento, en lugar de un 50, tendría que haber sido un 70%. Es decir, hubo casi 20.000 millones de euros también de costes inflados que nos comimos los contribuyentes. ¿Por qué se hizo esto? Fundamentalmente para limpiar los balances de los bancos, para evitar también la obligación arial y, por otra parte, para que esto no computara el déficit público y la deuda que tiene que ser considerada como tal en los protocolos de déficit excesivo que marca la Comisión Europea. El año pasado obligó ya finalmente Bruselas a que el Estado ingresara o que metiera esta partida contable en las cuentas estatales y ahora vemos el final de ese proceso. Y el final de ese proceso es que Sánchez, como es muy inteligente en este punto, pues decide, oiga, voy a sacarme una medida electoralista de la manga y así pues termino el proceso, además, pues apuntándome un tanto y poniéndome la medalla. Nada nuevo en este sentido bajo el suelo, José Antonio. Un último punto. Lo que está sucediendo dentro de las puertas de BBVA, una crisis de gobierno importante en el banco, después de ver cómo torre esa trinchera alrededor de esa agenda 2030 y el CEO turco, además, está pendiente de las excepciones del país. ¿Qué está sucediendo dentro del BBVA? Bueno, BBVA tiene una crisis de gobernanza importante desde hace ya bastante tiempo. La verdad es que es inaudito que puedan seguir el dúo Torres-Geng, el dúo del español y el turco todavía al frente de la entidad. Torres como presidente y Onur-Geng como consejero delegado. Recordemos, es un banco imputado en el caso Villarejo. Cuidado porque en la apertura de juicio oral, BBVA sigue como imputado, realmente va a tener que haber cambios en la cúpula. A mí fuentes del Banco Central Europeo llevan tiempo indicándomelo. Hay una pelea de los reguladores con BBVA, precisamente por esta cuestión, a la que se añade, además, pues la mala relación que tienen con el miembro español más importante del Banco Central Europeo, que es Luis de Guindos, que he comentado muchas veces, tanto aquí como en otros sitios, que realmente la relación personal de Torres y de Luis de Guindos no es buena, porque en general la relación de BBVA con lo que era el anterior gobierno no fue buena tampoco, con el gobierno de Zapatero, sobre todo desde que decidió no acudir a esa famosa opa de banquia y desde entonces pues realmente BBVA no tiene los parabienes de los reguladores. Aquí hay un problema añadido, del que estamos hablando, esa crisis reputacional derivada del caso Villarejo. Los normales que los jueves Manuel García Castellón terminan dando carpetazo al asunto, en eso está trabajando Torres, pero es una espada de la Mocbel que está sobre la cabeza de un banco que es candidato a ser integrado en otro grupo. Esto es otro de los grandes elementos de los que nadie quiere hablar, porque yo entiendo que es muy complicado, sobre todo para el Departamento de Comunicación de BBVA asumir esto, pero quiere ser integrado por otro grupo, no porque ellos lo deseen, sino porque todos los que están a su alrededor quieren hacerlo, bien como comprador o bien como vendedor, aunque sus directivos sigan diciendo lo contrario. Hay dos operaciones que se podrían producir, la famosa con el Sabadell, que según va pasando el tiempo, y como bien sabe José Antonio Sabadell, ya lleva un momento en el que dice, bueno, nosotros en todo caso iríamos de compradores, nosotros no vamos de compañeros, nosotros vamos de compradores, y como esto sigue así, como la crisis reputacional de BBVA continúa igual, pues a lo mejor tienen razón, con una posibilidad de introducir una tercera pata en esa fusión, que sería Cuchabank, la entidad vasca, de tal manera que se conseguiría lograr el apoyo de ese sector vasco importante que en BBVA siempre ha tenido un gran predicamento y que desde que precisamente a BBV se le puso la A de Argentaria con la entrada de Francisco González vía gobierno de Andar, pues perdió el clan de Neguri y todo ese peso que podría recuperar, no ya el clan de Neguri, pero sí el sector vasco. Esa es una de las operaciones que siguen ahí pergeñándose, de las que se está trabajando desde hace tiempo, y luego tenemos la Santander BBVA, de hecho Ana Botín ha expresado a los reguladores que se podría servir también para facilitar ese proceso de concentración que los reguladores consideran necesario, el sector financiero, y también permitiría además a Santander hacer una ampliación de capital que podría justificarse en esta fusión. El problema de Torres, con respecto a lo que decía de la Agenda 2030, es que él sabe que al final su puesto no va a depender tanto de los accionistas como de los reguladores, y entonces ha decidido apuntarse al mantra de la Agenda 2030, y dice, bueno, yo, ¿qué puedo hacer para defenderme? Bueno, pues me apunto a este mantra, que parece que es el bálsamo de Cielabras, que todo lo cura. Entonces él no está en el día a día de las decisiones que se toman en el banco. Es verdad que eso no es una tarea para él, en teoría eso lo tendría que hacer el consejero delegado, pero es que Torres tiene un problema con la plantilla, sobre todo en la red, prácticamente no hay comunicación, tiene una obsesión creciente por temas que no tienen nada que ver con el sector financiero, aunque muchos digan que sí, descarbonización, sostenibilidad, igualdad de género, Agenda 2030, se trata de agradar un poco a los que manejan los hilos, y mientras tanto el consejero delegado turco está pendiente de conocer su futuro tras las elecciones de mayo en Turquía, que al fin y al cabo, aunque también el banco no lo admita, es un hombre de Erdogan, que llegó al Banco Español como parte del acuerdo de compra del Banco Turco Garanty. Ya el año pasado, Carlos Torres intentó sustituir a Onurguer, poniendo en su lugar a Raúl Galamba en una operación que al final no salió adelante en el Consejo de Administración, un tipo de la cantera de McKinsey, y quería evitar que el Banco Central Europeo pudiera promover un cambio de presidente, promoviendo los nombres que ya conocemos muchos, ¿no? Primero sonó mucho José Manuel González Páramo, que ahora está fuera del banco, vuelve otra vez a sonar el nombre de Jaime Caruana, el gobernador del Banco de España, también con gran predicamento tanto en Bruselas como en Frankfurt, no se termina de producir ese desbloqueo de la situación, esa crisis de gobernanza que va a deber resolver la entidad antes de que llegue la morosidad, antes de que lleguen las provisiones y antes de que se termine esta fiesta del dividendo, que junto con las recompras de acciones, pues son las estrategias preferidas por los bancos españoles para intentar detener la sangría accionarial y eso que todavía en teoría no ha comenzado la recesión, José Antonio. Muchísimas gracias, Lorenzo, por toda esa fotografía. Lorenzo Ramírez, periodista económico. Vamos a ver cómo se va configurando en la semana. Buen día y buen negocio, Lorenzo. Igualmente, un abrazo, José Antonio. Dos cuestiones antes de despedirnos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.